Empate uno por uno entre América y Patriotas en la cancha del Pascual, tercera fecha de la Liga Águila 2 de este 2019. Vamos a conocer la opinión del hincha americano luego del empate y el gol de Matías Pizano con una gran jugada de Duván Vergara. Eso opinó el hincha americano. ¿Qué te digo? Salimos con ese sin sabor porque Patriotas se paró bien, pero ahí vamos. Gracias a Dios empatamos, el partido estaba algo difícil, se plantó bien Patriotas, pero el portero mucho tiempo y le manejaron el partido al árbitro, pero relativamente bien, gracias. Pues se puede decir que hubo un empate con sabor a triunfo, ya que pensábamos que no íbamos a tener como empatarlo, pero al final se resolvió, Pizano resolvió bien con derecha al final. Me gustó el segundo tiempo cuando entró Vergara y Pizano, pues él tiene que jugar con esos jugadores que son los diferentes en el equipo. Acerca de lo que fue ya el debut de Vergara, Pizano jugando también con América, el gol, ¿qué opinas? Oh no, buen gol, buen gol, era penal antes del gol, pero pues afortunadamente entró y pues se pudo empatar, al menos un punto. Excelente, excelente, Vergara es un excelente jugador, pienso que va a dar una grata sorpresa, ya conocemos el juego de él y pienso que va a ser un gran complemento con Pizano. Estuvieron bien, estuvieron bien, estuvieron bien y creo que van a hacer un buen refuerzo para América. No, Juan Vergara lo hizo muy bien, la verdad la entrada de los dos jugadores arregló mucho la delantera del ataque de América y estuvo muy bueno, la verdad el segundo tiempo cambió, cambió totalmente. Yo creo que esos son los jugadores que son diferentes en América y son los que tienen que jugar aquí cuando seamos de visitante, de local y más con un equipo que cerró con dos líneas de cuatro, tenemos que tener individualidades buenas. ¿Considera que América tiene que salir con línea de tres jugando de local? No, salió muy defensivo el técnico. Debemos de salir así como la alineación que terminamos, con Vergara, con Pizano, con Jesús Cabrera y Rangel en la parte delantera. Por lo menos Calocierre es un man que debe arrancar de atrás y él lo puso a volantear como atacando, ahí yo creo que perdimos una ficha muy importante en el ataque en el inicio y yo creo que regalamos el primer tiempo. ¡Gracias!